La historia del cronista en Internet nace allá por junio de 1994, cuando de la mano de la red teleinformática académica se convirtió en el primer diario en ofrecer sus contenidos a través de la web. Esto generó una rápida reacción del público y una novedad para lo que tiene que ver con el desarrollo del periodismo en la Argentina que pasó básicamente por la conexión inmediata que tuvo el cronista como medio con sus lectores fuera del país. En este caso, el atentado a la AMIA fue el originante de una catarata de correos electrónicos reclamando información rápidamente a través de esta vía que había inaugurado el cronista comercial. Esto cambió obviamente el paradigma del periodismo como lo teníamos entendido hasta entonces en la redacción del cronista, que empezó a producir sus contenidos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Información que no solamente llegó a través de los textos, sino que también necesitó y forzó obviamente el desarrollo de la imagen con videos, con fotografías, con gráficos interactivos, con información de mercado al instante, lo que obviamente también obligó a todos los periodistas y a todo el equipo que formaba por entonces cronista.com a desarrollarse en diferentes áreas. Fue un trabajo de aprendizaje, un trabajo que continúa hasta el día de hoy y que nos acercó mucho más a nuestros lectores, no solamente a aquellos que en su momento, ya por el 94, empezaron a contactarnos desde el exterior vía correo electrónico, sino los que lo hacían ya en cada momento desde nuestros propios artículos, opinando, comentando, intercambiando entre ellos mismos sus opiniones y obviamente obligándonos a tener en cuenta todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor y todo lo que se estaba desarrollando en este mundo digital. En este mundo digital que hoy nos encuentra en la etapa de las redes sociales, en la etapa en la que la información va trascendiendo mucho más allá de los caminos en los que conocimos y mucho más allá de los que pensamos y podemos soñar hacia adelante. Este es el camino que el cronista decidió tomar ya hace más de 21 años y que nos encontrará, obviamente, a lo largo del futuro recorriendo nuevos trayectos, nuevos caminos, encontrando nuevas formas de comunicación con nuestros lectores.